Vale, vamos a grabar un poquito el directete de hoy, ¿vale? A ver si a lo mejor me saco una partida y tal, tal, la tengo de fondo o algo, ¿vale? En la siguiente desbloquear la SAW. Hostia, es verdad, tío. Muchas gracias por recordarme los Flomati, tío. Se me ha ido la pinza, la verdad. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Me vas a regalar en el Black Warfare por Navidad, Diego? ¿O no? Que bueno. Por cierto, la última tradición que metieron de Call of Duty Black Ops 4 fue la que el Knackertown saliese en todos los modos de juegos y aleatoriamente, ¿vale? O sea, como ahora que acaba de salirme lo que viene siendo Knackertown ahora. Y bueno, pues eso, ¿vale? Bueno, te vi en Madrid la Plaza del Sol. Estaba yo con la metralleta y tú con tu novia. No me jodas, en serio. ¿Ese eras tú? Yo estuve allí, ¿eh? Yo estuve allí. No me jodas que me viste y no me dijiste nada, tío. No me jodas que me viste y no me dijiste nada. Mira, como me hayas visto, de verdad, o te estás cocheando, vale. Pero como me hayas visto y no me hayas dicho nada, eres un puto mierda, ¿eh? Eres un auténtico puto mierda. A mí no me tangues, compañero. Que hay gente segura que sí. Vale, me lo llevo yo. Gracias por la chapa, compañero. Crack. ¡Ah, me he matado por las palas, tío! Eh, claro, coño, estoy en la Plaza del Sol. Tío, pero es que no me dijiste nada, tío. Yo te quería conocer. Me caché en la mar, compañero, cabrón. ¿Por qué no lo has dicho, Diego? Tío, tío, ¿qué puto eres? Eres un puto. Eres un viejo puto. Muerte, tío, gracias. Partido esto. ¡Uh! ¡Qué de gente! ¡Uh! Que me la llevo yo. Madre mía. Yo vi un montón de policías. Yo estuve allí, ¿vale? Estuve haciéndome fotos y tal. Y vi un montón de policías, la verdad. Pero un montón, la verdad. ¡Ah, me he matado! Mierda. Vigilando un poco la Plaza del Sol para que no pasara nada. Sí, sí, sí. Yo estuve allí y pasé por la noche, al mediodía. Pasé por un montón de veces por ahí. Pero, claro, veía un montón de policías. Es más, le pregunté a un policía que vi porque no sabía llegar a un sitio y le tuve que preguntar, la verdad. Porque no sabía cómo llegar. Uy, me ha batido. Pero, tío, me lo hubiese dicho, coño, que, no sé, me saludas y ya está. Sin ningún problema. Me dices, oh, tío, soy, soy chico y punto. Madre mía. A ver, vas a hacer directo de Black on 2 más seguidos los viernes. Yo creo que los viernes está bastante bien, ¿no? Un directito los viernes está bastante bien. Chulo, ¿no? Por cierto, tengo una buena noticia que daros, ¿vale? Cuando empiece las vacaciones, que para mí empieza el 21 de diciembre, voy a hacer la semana de directo, chicos. O sea, toda la semana, uno, un directo diario. ¿Os gusta la idea? Madre mía, que me acabo de hacer que por aquí, compañera. Pero que me acabo de hacer que por aquí, por favor. Esto para mí. No me robéis las chapas, cabrones. Que os conozco. No me robéis las chapas. No seáis ladrones. Aquí tiene que haber gente, efectivamente. Efectivamente. ¡Hostia! No, me mata ese tío, en serio. Bueno, estaba en servicio, eso yo no lo puedo hacer, pero si en una de ti te veo un tío. Ah, bueno, vale, perfecto, perfecto. Ok, tío. Pues me alegra un montón que me hayas visto, compañero. Me alegra un montón. La verdad. Si me has visto, pues de puta madre, tío. Me da pena y me da rabia, sinceramente, de que no me hayas podido saludar. Pero bueno, tío, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Sabes por qué solo se puede jugar blackout de squad? No, se puede jugar solitario y todo. Yo te hubiera pedido una foto. Tú me pides una foto y yo me quedo todo callado, tío. Todo arreconzado, seguramente. Porque no es normal que a mí me pidan fotos, la verdad. ¿Para qué no...? ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Oh, coño! Vale, no hay peligro de esa persona. ¿Vos juegas a Modern Combat vs? Lo he jugado, no me gusta. Lo siento. Vale, muerto. No me gusta mucho ese juego, la verdad. ¡Coño, coño! ¡Muérete! ¡Pero muérete, tío! ¡Me caché en la mar! ¿Que me vas a quitar al chavo y todo? ¡Eh! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Qué gente, eh! ¡Qué gente, seguro! Vale, me tiré el UVA-V. Un momentito. ¡Opa! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, cariño, mijo? ¿Dónde vas? Aquí hay gente, tío. ¡Uh! Cuidado con el Hearthstone, tío. Cuidado con el Hearthstone. Voy a tirar eso. Ah, digo... Tengo que darle a alguien, seguro. Tienes por ahí a uno, caballero. Me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Voy a tirar esto. Venga, vamos a tirarlo. Vamos a tirarlo. A mí me parece que Blackout solo es 4. No, pues es imposible que te salga solo el 4, tío. ¡No! ¡Popa! Me he cargado todo el helicóptero y todo. ¡Me encanta! Venga, a tomar por culo tú también. ¿Lo ha matado o qué, tío? Perfecto. Esto, para mí. ¡Vamos! Me cargo el helicóptero. Me lo cargo todo. ¡Ay, por la espalda, tío! ¿Qué tal, San Joel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Al directo de hoy, chicos. ¿Pero qué coño? ¡Eh, eh, eh! ¿Y ese respawn? ¿Pero WTF? ¿Pero WTF? ¿Qué respawn es ese? No me cuentes historias, eh. No me cuentes historias, no me cuentes historias. Madre mía. No sé qué coño ha pasado por ahí. Pero bueno. Hostia, voy a tirar con la caba de pegar a ese hombre. Tirar con la caba de pegar a ese hombre. ¡Oh! Que te hago casi un pipeo, chaval. ¡Oscar Sánchez! ¡Wow! Ya tengo la Play 4, pero no el Black 4. ¡Ish! ¡Ah, sí! Oye, pues te lo podéis comprar. Está baratito por el Black Friday, eh. Os lo podéis pillar bastante baratito, sinceramente. Coño, yo hice un hombre. ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Bueno, es coño. Pero me dio ganas de pararlo y pedido ordenir a los dos. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pero si llegas a venir, me quedo todo serio, la verdad. ¡Ja, ja, ja! Me quedaba todo serio, sinceramente. ¡Qué cabrón! ¡Coño! Fuerte, compañero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay otro! ¡Me voy a otro lado! ¡Me voy a otro lado! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuera, fuera! ¿Dónde está el perro? Vale, por ahí. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Coño, muérete, tío! ¿Qué no te mueres? Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. ¡Otra más! ¡Y nada! ¡Oh, 58-14! ¡Ja, ja, ja! ¡58-14, chaval! Vaya abuso me acabo de sacar aquí. ¡Y yo me hago la última! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver, a ver, a ver. Este por ahí. Ese por ahí. La ICR es una tocha de arma, tío. Es increíble, tío. Es muy increíble. ¡Madre mía! ¡Vaya!